Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. Mi nombre es Dafne Caguas, por si no me conocías, y te invito a que te suscribas a este canal que te vas a divertir mucho aquí con nosotras. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la línea que sacó Too Faced que se llama Natural. Si quieren saber de lo que se trata esta línea, quédense ahí. Amigas, ustedes disculparán por tantos cambios de iluminación, pero como bien saben, tengo un ventanal y el sol el día de hoy no está a mi favor. Y como pueden ver, yo ya estoy maquillada. Después de los swatches y de la reseña, van a poder ver cómo recreé este maquillaje. Esta línea tiene varios productos que obviamente no pude comprar todos. O sea, no soy como que millonaria, como que Dafne, tira el dinero, sí, ya saben. Entonces, compré una sola paleta de sombras, que son las que vienen todas en mate. Y la verdad es que creo que es la que se acoplaba a lo que yo uso, a mis necesidades. Y la verdad es que son tonos muy bonitos. Los empaques de esta colección, la verdad es que me encantaron. Son como clásicos, se me hacen muy delicados, muy femeninos, de verdad, demasiado femeninos. Algo que a todas nos debe de encantar, obviamente. Otra cosa de los empaques que me gustó es la forma de ir abriendo la cajita para sacar la paleta. La verdad es que está súper bonito. De hecho, esta cajita tiene textura. Es como si trajera encaje. La verdad es que, como les digo, súper bien. Vas abriendo la paleta y también trae un tríptico, por así llamarlo, donde nos muestran varios looks que también podemos hacer. Entonces, nos dan ideas para recrear más maquillaje. Eso está súper lindo. Entonces, la paleta que yo tengo es la de tonos mate, como pueden ver en pantalla. Está súper linda la presentación también de la paleta. Como les digo, se me hace como algo muy fino. Está súper linda. Esta paleta tiene nueve tonos, los cuales están fabulosos. La verdad es que me gustan. Traen tonos de transición para hacer algo más oscuro. Y como pueden ver en pantalla, los swatches también están súper lindos, pero nos vamos a sorprender cuando los aplicamos en el rostro. Cambia un poco la cosa. También otra cosa de estas paletas, como sabemos, Too Faced siempre piensa en la mujer. Realmente sí piensa en la mujer. Y tiene un aroma súper bonito. Huele como a caramelo, pero un caramelo muy... como si fuera caramelo con canela, por así llamarlo. Huele delicioso. Se antoja comer esta paleta. Huele delicioso como todos los productos de Too Faced. Y también otra cosa que les quería comentar es que trae un espejo bastante grandecito. La verdad es que el espejo nos ayuda mucho. Y como van a ver cuando me estoy maquillando, de hecho me maquillé con la paleta y el espejo la verdad es que está sensacional para poderse maquillar. También por el tamaño de la paleta. Se acopla muy bien a las manos. El segundo producto es igualmente una paleta que se llama Natural Eyes. Y esta paleta consiste en tonos mate y brillosos. También la verdad es que la vi y se swatches. Me gustó mucho. Pero esta se me hizo una paleta más cálida. La otra trae tonos un poquito más a tonos fríos. Y a mí me encantan que sean a tonos cálidos. Aunque sean tonos cafés, llegan a tener subtonos azulados. Entonces a mí me gusta más que sea a tonos anaranjosos. Entonces la verdad es que por eso también me decidí por la mate. Y la otra trae en esta paleta son uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos en brilloso. Entonces creo que le saco más provecho a los mate que a los brillosos. Por eso decidí comprar la paleta que les mostré anteriormente. A continuación vamos a pasar con una paleta, pero esta paleta se llama Natural Faves. Esta paleta está hecha, obviamente como lo dice, para el rostro. Trae lo que son iluminadores, bronceadores y rubores. Entonces también está súper bien. Y seguramente es una paleta que tampoco nos va a defraudar y que vale la pena probarla. Pero como les digo, mi codo está grande. Esta colección está inspirada para que la mujer se maquille rápido para que sea maquillajes naturales, como dice la colección, obviamente. Entonces está bien pensada para algo rápido, pero bueno, ahorita que me maquille yo logré hacer un look no tan natural. Tal vez me hubiera enfocado en usar solo los tonos muy claros, pero quería mostrarles cómo pigmentaban, cómo se veían los tonos ya en el ojo, ya que en los swatches y lo comento en el maquillaje, cuando me lo estoy recreando, se ven muy diferentes en el brazo que en el ojo. Ya lo verán cuando lleguemos al punto del maquillaje. Pero bueno, para no hacer esto tan largo y no aburrirlas, vamos a continuar con lo siguiente que es con los labiales que son dos, cuatro, cinco tonos diferentes y que también obviamente están enfocados en estos tonos nude. Vemos uno más rosadito, uno más totalmente carne, el otro es más marroncito y dos en cafés. La verdad es que los probé, no soy mucho de labiales, como lo saben, soy más de lip gloss mate, que sequen, pero cuando los probé la pigmentación y el aroma nuevamente divina. Entonces, a las que les encanten, una, estos tonos y usar solamente labiales, se los recomiendo bastante bien. Y bueno amigas, ya que hablamos de la línea, vamos a continuar con el maquillaje. Voy a comenzar con un poco de polvo para que lo que llegue a caer no se vaya a batir debajo de mis ojos. Y voy a agarrar el tono de la paleta natural, que es el más clarito de este lado, que es como un duraznito, para hacer la transición de los tonos que voy a estar ocupando. Con esta brocha que es un poco más larguita, entonces lo vamos a ir poniendo de esta manera. Y así nos ayudamos a sellar también la prebase que ya habíamos puesto anteriormente. Yo ya estaba maquillada de mi cara y había puesto prebase. Después vamos a continuar con una brocha más pequeñita. Voy a estar usando esta. Y vamos a poner el tono Risky Piece. Y únicamente lo vamos a poner en esta zona. Vamos a hacer puntitos. Recuerden que este maquillaje es natural. Entonces lo vamos a poner de esta forma. La verdad es que no está cayendo producto, entonces eso está súper bien. Nos vamos a regresar con la otra brocha y solamente vamos a difuminar hacia arriba. de esta forma. No lo vamos a sacar mucho. En medio del ojo me voy a estar poniendo Lace Teddy, que es este tono, que es un tono como duraznito. Y con una brocha más fina voy a estar usando el tono Sexpert. Ya saben ustedes que es toda la pronunciación. Y nos vamos a ir abajo, de donde empieza nuestro ojo a la mitad. Y con nuestra misma brocha voy a estar ocupando este tono, que es como naranjita, como ladrillo. Y vamos a cerrar lo que estábamos haciendo en la parte de abajo. Luego con una brocha limpia voy a pasar para difuminar un poco y subirlo. Después, para finalizar, voy a estar usando el mismo tono que es el Cucuc, que es como naranjita. Voy a agarrar muy poco y vamos a subir tantito, suavecito, ligeramente. Y listo. Luego barremos tantito hacia afuera. Vamos a retirar nuestro polvo, que como les comenté, solo era para que nos ayude a limpiar. Y la verdad es que es un maquillaje que sí me está gustando muchísimo. Y ya he puesto, de hecho los swatches de los más oscuros, en el brazo yo los veía muy similares, pero ya en el ojo cambia muchísimo. ¿Qué opinan? Y ya lo último que falta es poner el Rimmel para que el maquillaje luzca muchísimo más y nos abra más el ojo. Muchas ya saben que estoy usando el Rimmel de Sephora. La verdad se los recomiendo muchísimo. Me ha salido buenísimo. Y vamos a darle volumen a estas pestañas que las traigo de paraguas en este momento. Estoy poniendo poquitas capas, más bien una capa de Rimmel para que se vea más natural. Y listo. Así se ven los ojos. La verdad es que a mí sí me gustan mucho. Y como les comentaba, los swatches se ven muy diferentes en la mano. De hecho, los tonos que se ven en la paleta sí se ven ya en los ojos. Sí les preocupaba qué labial estoy usando. Es el de Smashbox en el tono Rouge. Y me los voy a retocar un poco. Es cremoso, pero es mate. Y como que seca un poco. No transfiere ya que seca. Obviamente al ponerlo, transfiere un poco. Pero ya teniéndolo así. Ya un poco más seco. No mancha mucho. Sí mancha. Y les estoy mintiendo. Sí mancha. No como dije anteriormente que no manchaba. Sí mancha, pero no como otros que dejan batidero. Y la verdad es que la sensación es cremosita, muy rica. Y me gusta bastante. También se los recomiendo mucho. No.